los tías a la escalera no chate hombre que no es tan difícil que no es tan difícil vale poder por aquí imagino que se hará meterse por ahí vale aquí hay que sacar al dibujito abreme eso chavalito vale se abre de bueno se abre otra puerta no esta me imagino que se hará esta de aquí efectivamente esta acabo volando el otro está volando vamos a ver me tengo que largar de aquí venga si estoy muerto ha estado así si si son unas masillas mientras el otro vaya soltando vida no me importa mucho que me golpeéis bueno 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 tranquilos tranquilos voy a echar aquí vamos a sacar a nuestro amiguito y vete atacando por ahí vete soltando mi vida que no me falta a mi la vida esto será vida me voy a tomar por saco y ahora tú viene más gente más bueno bueno me están curtiendo me están curtiendo bueno vamos a tener que joder ya algo de vida voy a dibujar aquí al tío venga cógete vida ok se me pega déjame que te zurre un poquito anda ya está ay ay tú suelta la bebida lo tengo entero ahora ahí pero voy a coger todas las cosas que haya por aquí vale vale por aquí no hay nada más cócate a los cojones baby esto es muy raro proteja la reina hostia tío que cosa más rara no muy raro muy raro creo que no hay nada más por aquí más por aquí a ver investigar esto esto es muy raro no hay nada más Voy a mirar si hay algo en este lado Y por ahí paso por ahí A investigar eso Vale, aquí tendré que bajar Ahí está, ahí está Venga, baja Puedo bajar, ¿no? Pues venga, baja Esto... No me, no me, no me Otra prueba incriminatoria para la tía Y me queda una única prueba Ay, mira, 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 mira Ah, este sí Este sí puedo yo ahí entrar A mi vida Vale, gracias, tío Gracias Una etiqueta de... Mira, ahí me suelta la vida Si es que eres muy majo ¿Eres muy majo? Hay que bajar por ahí, ¿no? Porque no puedo... Ah, sí, no, puedo ir por aquí arriba Puedo ir por aquí arriba Esto era la polla de raro, tío Antes me he metido por aquí Por esta... Por esta puerta Y esto vas a otro sitio, tío Es totalmente extraño Es totalmente extraño Apareces como en otro lado Apareces Es muy raro, tío Esto es muy raro Esto es muy raro Esto es muy raro Solamente me pasó hace mogollón de años En un juego de Landstrat Que te metes por aquí Te metes por aquí Y esta es la esta A mi vida Bueno, pues me largo de aquí Voy a por la última prueba Vale, la última prueba Que está... En la... En la esta de... En la esta de conservas I need to find some evidence Quick Slow And steady Wins the race Wins the Race Evidence Ok No lo gusanos aquí Pues tengo que ir ahí Y se puede pasar desde aquí Yo creo ¿No? No sé si desde aquí Podría que subirme encima de las... No, no No, no, no Podría subir ahí ¿Se podrá subir ahí encima? Venga, tira para arriba Ole ahí Ole ahí Vale Ahora me sube, chavalito Pasamos Y aquí hay otra mierda de estas Y creo que no hay nada mal, ¿no? ¿Y yo de ahí arriba qué es? A ver, luego me lo cojo a salir seguramente ¿Dónde estoy? Ah, ni me veía Vamos a ir a por esta de aquí Vale, no puedo Pasar por ahí Vamos a coger esta Esto está muy fácil, chico Esto está muy fácil Por ahí no voy a poder pasar Vale, la última prueba que me faltaba Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Y aquella... Aquella ya la ha cogido, ¿no? Sí, sí Sí, sí Venga, vámonos 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 Valigula Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Bueno, por lo pronto voy a ponerme este Venga, vete a por este No sé si le hago algo Sí, sí le hago algo ¿Esto qué es? Son bombas No te caigas, no te caigas ¿Qué coño tengo que hacerte a ti? Que me caigo, que me caigo Vale, tengo que darle a ella al medallón Tengo que darle al medallón Bueno, tengo que darle hostias a ella ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasa? Vale, que hay cosas del cielo Del cielo Tengo que esquivarlas Toma, cabruna Vale, yo la tengo que soltar Vale, yo la tengo que soltar No sé si coger Vamos a ponerle Este aquí ¿Qué pasa? Bueno, a ver si le hago algo Vale, nada Eso es mi cue cuando llegamos a entrar Al lo que vamos a entrar No otra vez ¿Qué pasa, chico? ¡Venga, coño, estate quieto! ¡Venga, come, come puños! ¡Ya está, muerto! ¡Venga, vamos a pillar! ¿Estás muerto o qué? ¡Venga! ¡Venga, tízole, venga, dale ahí, hostias! ¡Me has pillado, me has pillado, eh! ¡Tira para allá, que me tiras, que me tiras, hijo de puta! ¡Me has pillado! ¡Coño, coño, coño! ¿Dónde está la cacho de perra? ¡Buah, me ha pillado! ¡Ahí estamos, venga! ¡Venga, adelante! ¡Venga, adelante! ¡No estoy dormido, tú estás dormido! Cuando mis estudiantes se llaman en la clase, se acercan a la oficina principal. ¡Oh, no! ¡No tú! ¡Ahí está, ahora es dos en uno! ¡Hey, no te olvides de contar conmigo! ¡Venga, me ha pillado! ¡Ah! ¡Hey! ¿Dónde está mi PR departamento? ¿Dónde está eso? ¡Venga, me ha pillado! ¡Venga, me ha pillado! ¡Venga, dale, dale! ¡Mátale! ¡Mucha vez que me sueltes! Tomar por saco. ¡Venga, venga! Mientras no me he caído a ninguno encima, todo va bien. ¡Venga, para adentro! ¡El siguiente! ¡Más bien! ¡Venga, tira para adentro! ¡A de puta! Ok, hora de hacer el dinero Oh no, 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 no Algo no es correcto En realidad, puedes decir que algo estén ¡Sus! Oh no, no No puedo cuidar de todos los tres de ustedes en vez That's kind of the point Ready, gals I'm ready Together now Colocón, colocón A tomar por culo, chaval Hasta nunca Bibliotecaria I can't believe I failed Again I guess, I guess I'm Not the real Cassie Yes, you are And so am I Me too Mostly when we need money Hey, I'm pretty good in a fight You might have noticed Hola Hola Hi Uh, are you the real Cassie? Hmm Not sure But I'm sure she's in here somewhere Now then Did you say something about my bees? Oh my They really aren't Bee-having, are they? That's it I'm all out of bee puns I promise Think you can do something about them? I'll try But I feel like I've Lost a little control of them Oh, how I wish my old partner were here I think they just need a nap Oh, Bully How did you know I needed you? A little bird told me Oh, sorry I should say Three little bees Well then Think we can get the swarm to stand down? I do Bedtime for bees So, how's production? Jars of honey and no one to give it to Come on Okay, scary parts done Now we just have to get rid of those vines somehow We just have to get rid of those vines now